El suministros eléctricos Torremolino Fútbol Sala afronta mañana su penúltimo encuentro liguero como local. A partir de las 6 de la tarde recibe en el Palacio San Miguel al Bailén, un conjunto asentado en las primeras posiciones y que ya en la ida obtuvo el triunfo en su feudo. Para este choque el técnico local Beni contará de nuevo con las bajas de jugadores importantes. Sin embargo, para este duelo vuelven a la convocatoria Rubén y Raúl tras cumplir partido de sanción. Para completar la convocatoria el entrenador torremoynense contará como ya lo hiciera la pasada semana en la visita al Distrito 2 de Jaén con cuatro juveniles Diego, Manolo, Pablo y Marc y un cadete, el portero David. Después de realizar una buena primera vuelta el nivel del conjunto local ha bajado en esta segunda y ahora mismo desde la sexta plaza el combinado torremoynense espera ya que finalice la competición liguera para lo que restan tan solo tres encuentros. En la ida el Bailén ya consiguió el triunfo en Jaén donde venció por 7-2 en un partido donde los torremoynenses se quejaron de la actuación arbitral. En la visita de la semana pasada al Distrito 2 el suministro eléctrico Torremoyna Fútbol Sala salió derrotado por 7-5 pero realizó un buen encuentro y tuvo buenas sensaciones. Los torremoynenses tienen ya como objetivo intentar mantener la sexta plaza que ostentan. Por delante después de este duelo de mañana tienen una visita a la cancha del Rincón de la Victoria y terminará la liga recibiendo en casa al Victoria Ken de Laurín de la Torre.